Estamos hablando de los dos equipos antioqueños que entran hoy en acción en la fecha 7 del torneo, pero primero hablemos de Independiente Medellín. El equipo rojo jugará a las 6 de la tarde en el Estadio Palo Grande de Manizales enfrentando a uno de los líderes del campeonato, Once Caldas. El técnico Ismael Rescalvo tiene planeados varios cambios y uno de ellos será Julián Anchico por Elacio Córdoba. Tras la dos derrotas consecutivas ante Río Negro y Junior, Ismael Rescalvo volverá sus fichas para enfrentar hoy a Once Caldas en Manizales. Lo que hemos hablado con los jugadores, intentar corregir algunos aspectos que no estuvimos del todo bien en el partido y trabajar para mejorar eso. Didier Moreno pagó fecha de sanción y está habilitado. También podría aparecer en la nómina inicialista Julián Anchico. He estado trabajando esperando la oportunidad que cuando me toque, obviamente en pro del equipo, tratar de hacer las cosas o de hacer mi trabajo como se tiene que hacer para así seguir aportando a lo que es este Medellín. Hemos perdido un poco en esa generación de juego, retomar eso bueno que hicimos ante las primeras cuatro fechas que nos llevaron a tener los 12 puntos, entonces es retomar ese camino, volver a poner en cancha nuestra identidad y hacernos fuerte. Ante el nuevo líder de la Liga, Medellín espera regresar a la victoria para mantenerse en la parte alta de la tabla. Para eso trabajamos, para seguir mejorando, analizar los errores, fortalecer las virtudes y seguir mejorando como equipo. Medellín visitará a Once Caldas hoy a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Palo Grande de Manizales, en juego correspondiente a la fecha 7 de la Liga. ¡Gracias! ¡Gracias!